Buenos días amigos, soy Ricardo García, del departamento de ocasión, y vengo a presentaros esta última oportunidad. Digo oportunidad, porque en Clase C, sinceramente, llevamos unos meses que apenas nos están entrando. Es un coche muy codiciado, es un coche que gusta bastante, son a los amantes de Berlina, y sobre todo con un acabado como este, que estáis viendo, con acabado AMG Line. Esta unidad está matricular en septiembre del 2018, tiene tan solo 24.000 km, sinceramente el coche está impecable y nuevo. Los detalles que vemos y que ya conocéis, por ejemplo, de AMG, como vemos la parrilla delantera, los detalles de llanta, los neumáticos, como veo, la verdad es que están muy bien cuidados, aparte tienen muy poquitos kilómetros, 24.000 km, están muy bien. Bueno, como puntos a destacar, os voy a comentar algunos detalles, por ejemplo, como la parte trasera, la línea trasera AMG Line, con los detalles de corte trasero, al igual que vemos el espacio que vemos en las plazas traseras. El acabado interior AMG es un detalle que gusta bastante, el tapizado interior que lleva, mixto, te gusta bastante, con los asientos ergonómicos, son asientos también anatómicos, tanto parte delantera como parte trasera. Si nos fijamos también en la parte trasera, aparte de los difusores que tenemos en la parte baja, los detalles cromados, aprovechamos un buen maletero. Estamos usando un maletero de 530 litros, que está muy bien. Recordar como detalle, a mí personalmente me gusta bastante, el detalle de las cámaras nuestras de visión trasera va siempre ocultas, por lo cual, cuando metemos la marcha atrás, podemos visualizar siempre, óptimamente, en visualización HD, vamos a ver nítidamente la calidad de la visión trasera. Bueno, amigos, como bien conocéis, ya conocéis un poco la terminación de clase C. Un detalle característico a mí personalmente que me llama mucho la atención ahora mismo, es lo bien cuidado que está este coche, como vemos la pantalla, la pantalla multimedia siempre en HD, aquí observamos que, por ejemplo, el cliente que lo llevaba, sinceramente, ha sido muy cuidadoso, ni siquiera ha quitado el plástico que lo protege. El acabado, como veis, en negro piano, y un detalle muy característico, los asientos, ¿no? Los asientos anatómicos son asientos muy buenos, con la banqueta extensible, el asiento desvisto, exclusivo de AMG, que lleva también sus alfombrillas AMG, y también llevamos el tema visualizador, la cámara de visión trasera, con la guía, que también lo podemos visualizar, está bastante bien, al igual que el que podemos verlo también 180 grados. Como bien os he comentado, esta unidad en concreto, podemos personalizar también el cuadro de instrumentos, tiene tan solo 24.000 kilómetros, y la verdad es que el coche está impecable. El tacto de volante es un detalle que es muy característico, que gusta bastante, sobre todo cuando subimos al coche, es un detalle que nos suele gustar bastante a todos. Bueno, amigos, primero de todo, agradeceros vuestro tiempo, vuestro tiempo, en este caso, que habéis dedicado para ver el vídeo, de principio a fin, espero que os haya gustado, y sobre todo, invitaros una vez más a que paséis por nuestras instalaciones, aquí en Hijos de Manuel Crespo, en Avenida Atenia 151, para que probáis esta magnífica oportunidad. Créedme que, para mí lo importante, sabemos y conocemos que el producto que tenemos es muy bueno, pero para mí un detalle muy importante, lo que quiero es que realmente vengáis, lo probéis, y realmente si estáis interesados, de verdad, sin compromiso, podéis venir sin pruebas. Recordad que esta unidad está matriculada en septiembre del 2018, tiene tan solo 24.000 kilómetros, repito que es un coche que está en muy buen estado, está prácticamente nuevo, recordad que tiene dos años de garantía por parte de la marca, que en este caso activamos nosotros mismos la garantía, con sus mantenimientos al día, con su ITV al día, todo completo. Espero que os haya gustado, y nada, disfrutad de que tengáis buen fin de semana, y no sé si os he recordado o si os he comentado el tema del precio, pero que sepáis que esta oportunidad la tenéis por tan solo 35.990 euros, y podéis aprovechar también las promociones que tenéis de financiación. Os espero. Gracias y buen fin de semana. ¡Gracias!